El charlatán colirrufo, Garrulax gularis, es una especie de ave paseriforme de la familia Leiotritsidae endémica del Himalaya Oriental y otras montañas del sudeste asiático. Distribución y hábitat. El charlatán colirrufo se encuentra en el Himalaya Oriental y sus estribaciones del sureste, además de las montañas al norte de Indochina. Distribuido por Bangladesh, Birmania, Bhutan, noreste de la India, y norte de Laos y Vietnam.